Bankia ganó 186 millones de euros en el primer trimestre de 2014, un 38,5% por encima de los resultados pro forma del mismo periodo del año anterior. El consenso de Reuters, no obstante, esperaba 197 millones, una cifra algo mayor. El margen de intereses, que es la magnitud que equivale a los ingresos del banco, ha aumentado un 16,1%, hasta los 698 millones de euros. La morosidad de Bankia, al igual que la de otras entidades bancarias, ha disminuido en este primer trimestre de 2014 en 34 puntos básicos, hasta alcanzar un 14,3% frente al 14,7% con que cerró 2013.